La temperatura influye y mucho en nuestro día a día. Es sabido que en esta época del año las infecciones respiratorias aumentan hasta un 35%, sobre todo en grupos poblacionales de mayor riesgo, como pueden ser niños, personas con patología crónica o adultos mayores. Además, esta época del año favorece que algunos patógenos puedan sobrevivir, puesto que lo hacen en ambientes fríos y secos. La aplicación del tratamiento de fisioterapia respiratoria puede ser beneficiosa para tratar patologías como pueden ser la bronquiolitis, la bronquitis, el asma bronquial, los catarros con alta concentración de mucosidad y la neumonía. El fisioterapeuta puede aumentar la capacidad respiratoria del paciente, consiguiendo ventilar zonas que antes estaban colapsadas. De cara a toda la sociedad, incluso sin sufrir patología respiratoria, podemos comentar una serie de tips que nos pueden ayudar a prevenir complicaciones en esta época del año. A nivel de exposición, lo más importante es prevenir las temperaturas extremas. Además, es importante cubrir cabeza, manos y pies y prevenir también los cambios bruscos de temperatura entre el interior y el exterior de la vivienda, puesto que pueden descompensar el organismo. A nivel de alimentación, lo más importante es hidratarse bien, puesto que la sensación de sed va a ser menor en el invierno, pero no por ello debemos dejar de beber. También debemos de consumir alimentos con alto contenido de vitamina C, puesto que ayudan al sistema inmunológico y evitar factores de riesgo cardiorrespiratorio, como pueden ser el tabaco y el alcohol. A nivel de higiene, es imprescindible un buen lavado de manos y evitar lugares con alta concentración de gente y exposiciones prolongadas con personas que tengan patología respiratoria aguda. Hay que estar atentos a la aparición de signos y síntomas que puedan indicar una posible infección respiratoria, como pueden ser cambios en la tos, un aumento de la mucosidad, mayor cansancio o fiebre de causa desconocida. Si estos signos y síntomas aparecen, hay que consultar inmediatamente con un médico. En definitiva, la fisioterapia respiratoria se nos presenta como una herramienta para la prevención, el tratamiento y la mejoría de las patologías respiratorias, intentando aumentar en un fin último la calidad de vida de los pacientes y de toda la sociedad en general.